¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no me quieres, mi vida yo voy a enloquecer Estás chalao, chalao, chalao Te tienes loco con tus encantos, linda mujer Te tienes loco, mi amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero Y claro, pues estoy chalao por ti Cosa más buena Una mañana por accidente, allí en tus ojos tu linda cara entre tanta gente Y estoy perdido por tu mirada, por tus pupilas Por eso hoy que te tengo cerca, quiero decirte Que estoy chalao por tu querer Estás chalao, chalao, chalao Si no me quieres, mi vida yo voy a enloquecer Estás chalao, chalao, chalao Te tienes loco, me tienes loco con tus encantos, linda mujer Y ole la gracia, y ole la gracia, y ole la gracia Y ole la gracia, y bendita sea la madre patia Que le quiero tanto porque me traes chalao, oye Chalao Yo soy tan malo que sea el infierno me fuera El mismo diablo que el infierno me corriera Yo soy tan malo que sea el infierno me fuera El mismo diablo del infierno me corriera Porque el caballo blanco de negro lo piqué El perro que era negro de blanco lo dejé El mar que estaba vivo, yo fui el que lo maté Y el que estaba en la nube, yo fui el que lo aventé ¡Malo! Yo soy tan malo que sea el infierno me fuera Le gusta ser muy malo y gozo con la maldad Y al diablo de las bolas quisiera yo agarrar Yo les canto alegre a mi cumbia guararé Yo les canto alegre a mi cumbia guararé Para que al bailarla vayan formando una rueda Y de uno por uno todos vamos a pasar Hagan una fila para seguirla gozando Y cuando amanezca la volvemos a empezar Guararé, guararé Es mi cumbia guararé Es el sabroso guararé Guararé, guararé Mi cumbia guararé Guararé, guararé Es el sabroso guararé Yo les canto alegre a mi cumbia guararé Yo les canto alegre a mi cumbia guararé Para que al bailarla vayan formando una rueda Y de uno por uno todos vamos a pasar Hagan una fila para seguirla gozando Cuando amanezca la volvemos a empezar Guararé, guararé Es mi cumbia guararé Guararé, guararé Es el sabroso guararé Guararé, guararé Un día guararé Guararé, guararé Es el sabroso guararé Una de viejitos Cada vez que me miro en el espejo Ay, me veo más viejo Cada vez que me miro en el espejo Ay, me veo más viejo Ya se me está cayendo hasta el pelo Ya se me nubla la claridad Y yo no veo sin los espejuelos Tengo en la cara un poquito arrugada Cada vez que me miro en el espejo Ay, me veo más viejo Cada vez que me miro en el espejo Ay, me veo más viejo Tanta pollita que va surgiendo Tanta chamaca que hay por ahí Y yo me pongo cada día más viejo Bendito Dios, ¿qué será de mí? Cada vez que me miro en el espejo Ay, me veo más viejo Cada vez que me miro en el espejo Ay, me veo más viejo Viejitos No, re, mi paso el ácido No, re, mi paso el ácido Re, re, mi paso el ácido Así es como es Muy bien esta vez Y aunque sudé Ahora cambiamos la lección Do, mi, la, sol, si, re, la Si, re, la, sol, tome, sol Do, mi, la, sol, si, re, la Si, re, la, sol, tome, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, sol, tome, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, sol, tome, sol Do, mi, la, sol, si, re, la, sol, tome, sol Esta es la cumbia repetidora que se baila a toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo ah, 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 si digo eh, 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 todos repiten todo lo también Si digo ah, 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 si digo eh, 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 todos repiten todo lo también Esta es la cumbia repetidora que se baila a toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo ah, 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 si digo eh, 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 todos repiten todo lo también Esta es la cumbia repetidora que se baila a toda hora y no dejas de bailar Porque al escucharla te enamoras de su ritmo cadencioso que te incita a bailar Si digo ah, 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 si digo eh, 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 todos repiten todo lo también Yo soy machas, saludos de la rebelión ¡Ay, ay, ay! El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me llore Yo le pego a mi mujer pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer pa' que me adore El negro Sebastián le pega a su mujer El negro Sebastián le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer por atrevida Yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a mi mujer su mala vida Yo recibo a mi mujer por tres patadas Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer pa' que me quiera Bailar la cunga de lazo Y no soltar la pareja y hombre Y no soltar la pareja y hombre Y me disgusta que me pida separado Y me disgusta que me pida separado Que para mí es un problema y hombre Que para mí es un problema y hombre ¡Bailar la cunga de la cunga de la cunga de la cunga! ¡Bailar la cunga de la cunga de la cunga de la cunga! Calamar, calamar con chevere camina Como chevere pisando suave Calamar es un personaje La chica la vuelve loca Y bailando no hay que negar Y si quieres comprobar lo que te digo En la pista siempre está Ya está, ya está, ya está Calamar, calamar con chevere Camina como chevere pisando suave Calamar, calamar con chevere Camina como chevere pisando suave El duelo de bailadores, un día venció bailando, bailando lo demostró Y si quieres comprobar lo que te digo en la pista siempre está Ya está, ya está, ya está Calamar, calamar, con chevere camina como chevere pisando suave Calamar, calamar, con chevere camina como chevere pisando suave Tópele, 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 tópele negro Ae, ae, mi banana, ae, mi banana, ae Salí de Santo Domingo en mi banana Siempre contento y digioso No me importa lo que digan Porque no soy caprichoso No me importa lo que digan Porque no soy caprichoso en mi banana Mi banana, e, 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 e 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 Y vamos a la murienda Y vamos a la murienda La gente sale huyendo, mirando yo nomás Toditos asustados comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! Ven, baja, cuida con la culera Que muerde los pies ¡Ay! Si me muerde los pies Ya no puedo caminar Si me muerde los pies Ya no voy a poder bailar ¡Echa pa' ya! Ven, baja Cuida con la culera Que muerde los pies ¡Ay! Si me muerde los pies Yo la quiero a tu ruña Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' ya! Ven, baja Cuida con la culera Que muerde los pies ¡Qué buenas noticias! ¡Qué buenas noticias! Ven, mi amor No, bailo en la escuela Tongo ñaíto Por supuesto que en el baile Tongo ñaíto No, bailo en el coche Tongo ñaíto Tongo, tango, tango Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pegados y sabrosito De bailar muy cerquito y pegadito, vamos ya a bailar lo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso ven Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo bailo en la calle, tongo ñaíto Lo bailo en la playa, tongo ñaíto Por supuesto que en el baile, tongo ñaíto Lo bailo en la escuela, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Sube, sube, sube No bailo en la calle No bailo en el coche Por supuesto que en el baile No bailo en todas partes Lo bailo en la playa Cuando espero los camiones Oyendo mi radio Prendiendo mi estéreo ¡Hey! 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 Mira, 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 mira ¡Arriba! ¡Cum! Pero mira ¡Cum! ¡Hey! 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 ¡Y si tienes duele como un zapateado! ¡Hey! 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 Música Música Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo me voy acercando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella es desbailadora, hay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero aprieta o no se baila Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al tener su cadera, sorriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la tuve esa rosita, suela baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la tuve esa rosita, suela baila suavecita Y abriendo los brazos Que mi novia sí sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo me voy acercando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella es bailadora, hay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero aprieta o no se baila Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al tener su cadera, sorriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la tuve esa rosita, suela baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la tuve esa rosita, suela baila suavecita Y abriendo los brazos Baila, 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 maquina Impresionante, llena de labia rumba y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador, un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada con los labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Eres la hembra sensual, que me la pese ahí en la pérgola Yo soy la playa, yo soy la playa Eres una morena rumba, impresionante, llena de labia rumba Y juventud, apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador, un caminado tan misterioso Como una boca bien dibujada con los labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Eres la hembra sensual, que me la pese ahí en la pérgola Yo soy la playa, yo soy la playa Un rincón recogí, bajo un ramaje tropical Hay un rincón recogí, bajo un ramaje tropical Hay en la pérgola, que es en la playa, que es en la playa Un rincón recogí, lleno de luces y de colores Oyendo música, oyendo música En la pérgola En la pérgola Oye mi hijita, si yo me muero, y no te mueres primero tú Solo te pido, no vas a mi entierro, ni veas mi rostro en el ataúd Solo te pido, no vas a mi entierro, ni veas mi rostro en el ataúd Porque entonces, yo abriré mis ojos y te digo Vete condenada, no quiero que tú estés conmigo No me enlaces, vete descarada Que tus ojos no derrame un llanto Porque entonces me levanto y te espanto Que tus ojos no derrame un llanto Porque entonces me levanto y te espanto Y ya verás, en la noche Te me voy a aparecer Desde el más allá El sabor ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Oye mi hijita, si yo me muero, y no te mueres primero tú Solo te pido, no vas a mi entierro, ni veas mi rostro en el ataúd Solo te pido, no vas a mi entierro, ni veas mi rostro en el ataúd Porque entonces, yo abriré mis ojos y te digo Vete condenada, no quiero que tú estés conmigo No me enlaces, vete descarada Que tus ojos no derrame un llanto Porque entonces me levanto y te espanto Que tus ojos no derrame un llanto Porque entonces me levanto y te espanto Y ya verás, en la noche Te me voy a aparecer ¡Jajajaja! No me invitas que tú te murieras Antes que a mí me lleve la muerte Con tu caja yo a ti te dijera Adiós ingrata y que tengas suerte Y entonces, cerraré tu caja y te digo Llévate el orgullo contigo Y no te perdono, maldada Fuiste muy ingrata conmigo El que la hace la pared es el mundo Y si no en el otro te digo El que la hace la pared es el mundo Y si no en el otro te digo El que la hace la pared es el mundo Y si no en el otro te digo El que la hace la pared es el mundo Y si no en el otro te digo Ni te asusto, ni te espanto Ni te espanto, ni te asusto Ni te asusto, ni te asusto Ni te asusto, ni te asusto Ni te asusto, ni te asusto La negra dice que ya no ha bailado, porque a todas partes se ha volvido, todos quieren bailar arrepegado, y la negra se sofocaba y juntó, y la negra se sofocaba y juntó. Espera su pareja no ha llegado, parece que ya se ha desesperado, la negra los zapatos se ha quitado, y ella sola y sin pareja se ha vendado. Todos al mirarla se hayan sorprendido, pero por un rato pues ya lo han seguido, se formó una rueda que ya por delante sigue en esa negra que ya voy campante. La negra dice que ya no ha bailado, porque a todas partes se ha volvido, todos quieren bailar arrepegado, y la negra se sofocaba y juntó, y la negra se sofocaba y juntó. De ver a su pareja no ha llegado, parece que ya se ha desesperado, la negra los zapatos se ha quitado, y ella sola y sin pareja se ha vendado. De ella sola y sin pareja se ha vendado. Todos al mirarla se hayan sorprendido, pero por un rato pues ya lo han seguido, se formó una rueda que ya por delante sigue en esa negra que ya voy campante. Todos al mirarla se hayan sorprendido, pero por un rato pues ya lo han seguido, se formó una rueda que ya voy campante. Sígueme esa negra que llamo y campante ¡Vamos a mirar los ojos! Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Cierras un ojito para impresionar Y el pelo en la cara te dejas caer Mira qué manera de querer hallar Un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí, un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí, otro más allá Y no para nunca tú de coquetear ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! Baila Claudia, baila jalao Baila Claudia, baila jalao Baila Claudia, baila jalao Baila Claudia, baila jalao Y ahora, baila jalao Baila jalao Baila videogames Baila jalao Baila jalao Y ahora, baila jalao Baila jalao Baila jalao! ¡Batata! ¡Llegó! ¡Ese fue la rosita! ¡Ojecato! Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos, dos o tres pasitos para gozar ¡Ojecato! ¡Ojecato! ¡Cumbia! 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 ¡Ojecato! ¡Cumbia! 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 Mujer ya no pienses más Dejate de preocupar, porque ya la negra Esther La cumbia se fue a bailar Vuelve la hiera a mirar, que juntos fuimos a gozar Merengue, cumbia y danzón, y alguno que otro son Merengue, cumbia y danzón, y alguno que otro son Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Ahí viene la negra Esther, la gente la quiere ver Todita se contonea, la mino y me embeleza Que dieras por ser el dueño de tan hermosa belleza Que dieras por ser el dueño de tan hermosa belleza ¡Gracias! 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 Arriba voy, voy y voy, abajo estoy, voy y voy Arriba voy, voy y voy, abajo estoy, voy y voy Arriba voy, voy y voy, abajo estoy, voy y voy Arriba voy, voy y voy, abajo estoy, voy y voy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy Arriba voy, abajo estoy De la verde mamá, ¡sube! Arriba voy, abajo estoy Siempre va a los bailes muy bien vestidito, zapatos boleados y bien peinadito Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¡Ese muñeco se pinta solito! Para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco, todas juntas las baila el muñeco Son felices bailando con él, se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el muñeco? ¿Dónde se habrá metido? Hace un mes que no baila, ¿dónde se habrá perdido? Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco Hace un mes ¡Hace un mes! De un tiempo para esta parte Viajar en Kiev es lo más corriente Y si de viajar se trata Pal otro lado es que va la gente El dólar está barato Y baja más y más cada día ¿Cómo no? Con dinero mexicano Compramos más y más mercancía Yo tengo mi lista de compras Y mi mujer también tiene una Ella dice que ahora sí No se cambia por ninguna Pensamos traer de todo Vamos a comprar sin perder ni un rato La lana es para gastarla Y el dólar está barato Sí, ¿cómo no? Está barato, está barato Está barato, está barato, está barato Está barato, 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 está barato Desde que uno cruza el puente pa' llegar al aro americano No hay colas en la garita y el pago en jota está bien barato Podemos quedarnos en un hotel de lujo por varios días Pa' visitar todos los shopping, todos los goles y tiendas yers Compramos tele a color, super venta más y veinte casetes Triciclos para los chavos, pistolas y otros juguetes Y así seguimos gastando que para todo alcanzó la plata Al cabo que en el otro lado la vida está bien barata, cómo no Mira, oye, no, prato, a ver quién es pa' acá Échales, échale otro, échale otro, échale otro Ay, hijo de la pelina, mira, no traes video Que párbaro, oye Suavecito Oye, sube, 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 sube Ay, hijo de la pelina Está barato, está barato, está barato, está barato, está barato ¡Hola, gente! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡Con alejia boy! ¡E, e, 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 e! ¡Uh, uh, 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 uh! Una noche cumbiaba, de verdad con Rosita Cómo era tan bonita, todos me la deseaban Por más que la escondía, todos me la buscaban Pobrecita Rosita, nada más me miraba Y me decía, mira Rosita, ya tenés tú la culpa No la tienes, dejaste de preocupar Porque yo traigo la pareja más bonita Y aunque se mueran de mía, tú no pierdas el compás Una noche cumbiaba, de verdad con Rosita Cómo era tan bonita, todos me la deseaban Por más que la escondía, todos me la buscaban Pobrecita Rosita, nada más me miraba Y me decía, mira Rosita, ya tenés tú la culpa No la tienes, dejaste de preocupar Porque yo traigo la pareja más bonita Porque yo traigo la pareja más bonita Y tú, le traigo la pareja más bonita Malo, 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 malo el pobre Juan El muchacho es bueno, pero le ha tocado La chica más linda que hay en el solar Todos se la miran, todos se la venan Y hay como catorce que van a bailar Solo por ponerse a estar cerquita de ella Y mortificarla con este cantar Van pa' la guerra muchachos, van pa' la guerra Van pa' la guerra muchachos, van pa' la guerra Van pa' la guerra muchachos, van pa' la guerra En otro día, fueron a un baile Y en cuanto el grumbo, rompió a cantar Se puso roca, y haciendo alardes En pura chila, le dijo a Juan Ya lo están haciendo, que es poca vergüenza Yo ya estoy casada de este vacilón Si tú eres machito, que vas pa' la guerra Debes demostrarle que tienes valor Ni solo el muchacho, más que levantarse Y enseguida un dole y un aventón Ella lo contempla, cuando está en el suelo Y en la derrapia, grita su varón Echa pelante, cobarde, echa pelante Echa pelante, cobarde, echa pelante Vamos, levántate, vamos Echa pelante, cobarde, echa pelante En otro día, fueron a un baile Y en cuanto el grumbo, rompió a cantar Se puso roca, y haciendo alardes En pura chila, le dijo a Juan Y ya lo están haciendo, que es poca vergüenza Ya yo estoy casada de este vacilón Si tú eres machito, que vas pa' la guerra Debes demostrarle que tienes valor Ni solo el muchacho, más que levantarse Y enseguida uno le dio un aventón Ella lo contempla, cuando está en el suelo Y llena de rabia, grita su varón Echa pelante, cobarde, echa pelante Echa pelante, cobarde, echa pelante Echa pelante, cobarde, echa pelante Que me roto la rodilla, que me roto la costilla Echa pelante, cobarde, echa pelante Echa pelante, cobarde, echa pelante Que me roto la rodilla, que me roto la costilla Ya la cumbia comenzó, hay que movernos bien Pero mire que llegó, la güera Salomé Al ritmo de esta cumbia la güera está bailando Hay que sabroso bailando, todo está mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esta güera le sobra esa rosura Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se mueve esa güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate compadre, las caderas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ve? Así sábado, bueno, ahí, 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 ahí Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que llegó, la abuela Salomé Al ritmo de esta cumbia, la abuela está bailando Aquí es sabroso bailando, no le estoy mirando Compadre mira como ella mueve la cintura Se nota que esta abuela le sobra hasta los pocos Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se mueve esa goza esta abuela Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como se amaya esta abuela para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con tus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre en las caderas de la abuela Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Qué tal, eh? Pues aquí con... El sabor, eh Mira que sabor Y el consejo dice así Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás No te enamorarás Y así te divertirás La otra estaré a bailar En el bar y en la pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres parrandear Véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás No puedes hacer consejos Que me dieron los jefes, eh Muchos villanos con el ron y Coca-Cola La otra estaré a bailar En el bar y en la pastora Y una chica tentadora Me decía en su cantar Si tú quieres parrandear Venga saca conmigo ahora Vamos a pasar las horas Baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Me dice papá y mamá No te enamorarás Y así te divertirás Y así te divertirás Ay, ay, ay Pásala pa' acá Sube la pa' allá Sube la pa' allá Y sube la pa' allá Jeje Abajo todo el mundo Viene Oye No, no, no Sube la pa' allá Ay, ay Y ahora qué Qué, qué No, no, no No, no Mira Yo no me llevo contigo Abusado con esto Ya se va Campanita de amor Siento en mi corazón Cuando estás tú conmigo Yo no sé pero hoy Siento que soy feliz Si me das tu cariño Campanita de amor Siento dentro de mí Cuando me das un beso Mientras que esa es mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando así Campanitas de amor Siento dentro de mí Siento dentro de mí Cuando me das un beso Y engrandeces mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando así Campanitas de amor Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo Siento cuando me duermo Pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando así Si supieras mi vida Qué bonito siento Cuando así Si supieras mi vida Qué bonito siento Si supieras mi vida Si supieras mi vida Qué bonito Si supieras mi vida Ella me hace suspirar Ella me hace suspirar Si supieras mi vida Chico 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 En tu florita cualquiera se enamora de su cinturita su meneo al caminar Cuando ella baila todos la quieren mirar Con su figura ella me hace suspirar Me grita E-A-E, E-A-E, E-A-E Me grita E-A-E, E-A-E, E-A-E Me grita E-A-E, 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 E-A-E-A Ahí le va Les voy a contar el cuento Lo que le pasó a Noé Les voy a contar el cuento Lo que le pasó a Noé Se la pasaron cargando Animales por doquier Y a todo el que se encontraba, ahí mismo le preguntaba Buenos días, venga usted ¿Dónde está el chivo y la jirita que yo le encargue? ¿Y dónde el mono y la monita que yo le encargue? ¿Y dónde el gorro y la burrita que yo le encargue? ¿Y dónde el loro y la lorita que yo le encargue? Si no lo sabe, son animales que yo reúno y a ver, a paloqué Con el diluvio se acaba el mundo y yo sé dónde nos meteré En el arca de Noé 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 Al mundo, al mundo, al mundo se acaba el mundo Al mundo, al mundo, al mundo se acaba el mundo ¡Como que no le entendieron, hombre! Bueno, pues otra vez, ¿no? ¡Para oreja! ¡Ahí se va! Les voy a contar el cuento Lo que le pasó a Noé Les voy a contar el cuento Lo que le pasó a Noé Se la pasaba encargando Animales por doquier Y a donde se encontraba Al mismo le preguntaba Buenos días tenga usted Y donde está chivo y la chivita que yo le encargué Y donde el mono y la monita que yo le encargué Y donde el burro y la burlita que yo le encargué Y donde el loro y la lorita que yo le encargué Si no lo sabe, son animales que yo reúno y a ver, a paloqué Con el diluvio se acaba el mundo Y yo sé donde los meteré que tengo En el arca de Noé En el arca de Noé Te llevaré En el arca de Noé En el diluvio En el arca de Noé Al mundo Al mundo Al mundo Se acaba el mundo Al mundo Al mundo Al mundo Al mundo Se acaba el mundo Al mundo Con el rumbo Sobre todo En el arca de Noé 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 Si ya nos dijimos adiós, por qué remover lo pasado Si fuerte aprendí a olvidar, ya quieres volver a mi lado Y si sufrías sin mí No me vengas con tus cuentos Eres muy verdea mujer Mas no tienes sentimientos ¿Dónde estabas cuando yo sufría? Tal vez de mi amor tú te veías ¿Dónde estabas cuando yo imploraba? Tal vez de mi amor tú te burlabas Si ya nos dijimos adiós, por qué remover lo pasado Si fuerte aprendí a olvidar Y hoy quieres volver a mi lado Y si sufrías sin mí No me vengas con tus cuentos Eres muy verdea mujer Mas no tienes sentimientos ¿Dónde estabas cuando yo sufría? Tal vez de mi amor tú te veías ¿Dónde estabas cuando yo imploraba? Tal vez de mi amor tú te burlabas Tenemos un mozalco que dice así Yo tengo un mozalco que dice así Dale, 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 dale Dale, dale, dale a mi cumbiana Pero dale, dale Goza mi cumbia Baila mejor Baila mi cumbia Al alma de mi cumbia Al alma de mi santo Baila mi cumbia Yo tengo un mozalco que dice así Dale, dale, dale a mi cumbia Yo tengo un mozalco que dice así Dale, dale, dale a mi cumbiana Pero dale, dale Goza mi cumbia Y ahora bailo mejor Baila mi cumbia Al alma de mi cumbia Al alma de mi santo Baila mi cumbia Para el tiempo me voy a ir Encima de una chiva con un chibu Para el tiempo me voy a ir Encima de una chiva con un chibu Pero dale, dale Goza mi cumbia Baila mejor Baila mi cumbia Al alma de mi cumbia Al alma de mi santo Baila mi cumbia Baila mi cumbia Esta chiva de sabor Con su tumbao y su dolor Esta chiva de sabor Con su tumbao y su dolor Pero bate, dale Goza mi cumbia Y ahora bailo mejor Pero baila mi cumbia Al alma de mi cumbia Al alma de mi santo Al alma de mi cumbia Cumbia, cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Y yo tengo un goza en con que dice así Dale, dale, dale Dale a mi cumbia Pero dale, dale Goza mi cumbia Y ahora bailo mejor Ay, dale, dale Al alma de mi cumbia Goza mi cumbia Al alma de mi santo Ay, dale, dale Baila mi cumbia 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 Dure más de aniversario 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 Dure más de aniversario